Todo cuanto acontece en nuestra existencia, cada atisbo de vida que emerge a través de un ínfimo haz de luz tiene su origen en un sueño. Si no temes las emociones, si alguna vez te sientes perdido, prepárate para reencontrarte a ti mismo, prepárate para escribir tu propio cuento, llegó la hora de despertar. Gracias. 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 Gracias.